Hola que tal amigos coleccionistas como están espero que estén muy bien el día de hoy toca vídeo de noticias en el canal tenemos bastante tiempo sin vídeo de noticias pero es que la verdad son de los vídeos que más trabajo me cuestan en realizar entonces los voy haciendo conforme vaya teniendo la oportunidad para no dejarlos a medias pero bueno tenemos algunas noticias bastante atrasadas otras que son del día de ayer o de algunos días atrás que quédate y bienvenido a blog blister y bueno antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal a que le piques a la campanita para activar las notificaciones y a que dejes un buen like tenemos un montón de contenido para coleccionistas revisión de figuras marvel legends dc multiverse figuras bootleg escala 16 props vídeos de noticias de figuras coleccionables y un montón de contenido más así que por favor si tienes tiempo para checar mi contenido y te gusta mi trabajo deja un buen like y suscríbete al canal y bueno empezamos con una noticia un poquito atrasada pero que la verdad quería dárselas porque este set de figuras está increíble y me refiero a este fantástico set de mezco de los cuatro fantásticos donde tenemos en primer lugar a rick richards con manos intercambiables tenemos un par de manos adicionales con este efecto de que se están agrandando pies intercambiables también con este efecto de que se está estirando que está alargando un torso bastante chistoso que parece una barrita de plastilina también tenemos un traje con este efecto de que se está estirando del torso y de los brazos tres cabezas intercambiables y tenemos también a herby este a su vez cuenta con efectos de propulsores algunos tubos de ensayo y un par de accesorios adicionales por su parte su storm cuenta con también un montón de manos intercambiables efectos de invisibilidad bastante chidos tres cabezas intercambiables y una base para que puedas posarla johnny storm cuenta con tres cabezas intercambiables una de ellas prácticamente llena de llamas de estos efectos de llamas tenemos también un montón de efectos de fuego de ataque y de propulsión y tenemos una base para que puedas también posar esta figura por su parte también la mole tendrá cuatro cabezas intercambiables una viga abollada bastante chida efectos de golpe tendremos esta increíble gabardina para que puedas disfrazar a la mole y un faro de luz también para que golpee a los malos este set tendrá un costo de 420 dólares y saldrá para abril del 2022 de la línea de kotobuki ya tenemos unas increíbles figuras yo regularmente no doy noticias de kotobuki ya porque son figuras bastante caras pero la verdad cuando las doy es porque soy muy fan de esta colección en este caso estoy hablando de estas grandiosas figuras de los dioses egipcios de yugioh inspiradas en el anime de yugioh la verdad están bastante chidas tendrán una estatura de 50 centímetros de alto están hechas a base de plástico pvc y abs y cada una se venderá por separado con un costo de 220 dólares y saldrán para finales de este año y ahora vamos a la línea de dc multiverse ya tenemos ahora sí la información completa en el vídeo anterior les había comentado que pues habíamos tenido solamente un primer vistazo y ahora ya tenemos todas las figuras de cómo se verán en el blister y efectivamente podremos armar a king shark si compramos a harley queen a polka dotman a blood sport y a peacemaker esto a su vez tendrán dos figuras variantes ya ven que a tot mcfarlane le gusta jugar con esto de las variantes tendremos un peacemaker con la cara de john cena es decir sin el casco sin la máscara en una edición especial de estas de gold label que le gusta sacar a tot mcfarlane y tendremos una figura adicional también de blood sport con la cara descubierta de idris elba adicional a todas estas figuras también podremos conseguir a king shark sin necesidad de comprar toda la web podremos comprar a king shark en un solo empaque esto obviamente tendrá algunas diferencias en lo que es la parte del short las figuras con piezas ctb tendrán un costo de 25 dólares cada una las figuras que van a salir en gold label la cual es king shark peacemaker y blues sport con las caras de los actores en la película aún no tienen fecha de salida ni precio aproximado pero igualmente aquí los mantendremos informados de la línea de mafex también habíamos tenido un primer teaser en un anterior vídeo de noticias sobre la figura de capitana marvel de endgame y bueno ahora ya tenemos todas las fotos oficiales de cómo lucirá esta figura la verdad luce bastante bien los colores del traje tenemos cabezas y manos intercambiables y un montón de efectos bastante chidos esta figura costará 100 dólares y tendrá su fecha de salida en abril del próximo año funko pop no se podía quedar atrás y también sacó sus preventas de funko pop desde the suicide squad y estos tendrán un costo de 25 dólares tendrán fecha de salida para agosto septiembre de este año dependiendo el modelo que escojas de la línea de hot toys tenemos un primer teaser de las figuras de loki y de sylvie a primera vista se ve que van a estar geniales y bueno también tenemos un upgrade de la cara de wanda de la próxima figura hot toys que vamos a tener de wanda visión la verdad se ve bastante genial es el rostro de elizabeth olsen completamente está muy muy bonito enhorabuena a las personas que reservaron esta increíble figura y adicional a esto ya tenemos figura de white vision para la línea de hot toys y luce increíble tiene un accesorio en la frente bastante chido adicional a eso obviamente tendrá su estante para que lo puedas posar tendrá tres pares de manos intercambiables y tendrá un costo de 265 dólares y está programado para salir el tercer cuarto del 2022 y ahora si vamos con las noticias jugosas que tuvimos el día de ayer sobre spider-man no way home tuvimos un montón de filtraciones y confirmaciones de varias figuras coleccionables y comenzamos con funko pop el cual ya publicó todas sus preventas en amazon de estas geniales figuras tenemos unos pequeños vistazos a cómo se verá el traje de spider-man o los trajes de spider-man en esta próxima entrega también tenemos un pequeño vistazo bastante curioso a la apariencia de doctor strange trae un rollo ahí un poco homeless con una pala no sé qué estará buscando también tenemos funko de net y de mj estos funko tendrán un costo de 25 dólares y están programados para salir en noviembre de este año y bueno ya están los links en la descripción del vídeo por si quieres ir a checarlos a amazon y ver cuál te apartas y ahora sí vamos con la línea de marvel legends donde también tenemos confirmadas cuatro figuras de esta película de spider-man no way home las dos primeras son de spider-man son los dos posibles trajes que va a usar en la película espero de veras espero que sean lo más apegado a lo que veamos en la película y no tengamos otros repintados más adelante pero casi estoy seguro que el spider-man rojo con la araña dorada se les volvió a olvidar marcarles las líneas negras en el traje tal como pasó con la figura de spider-man far from home donde tuvimos este grandioso traje azul marino con rojo y la figura no tenía las líneas negras remarcadas bueno creo que esta figura tiene este mismo detalle no me gustaron tanto los trajes esperemos que se ve mucho mejor en la película pero bueno de momento es lo que tenemos confirmado por parte de marvel legends también tenemos una figura de doctor strange que se ve muy bien la verdad es un fiel competidor a la figura que tuvimos en el trip pack del décimo aniversario de marvel studios es una figura bastante parecida en cuanto a diseño pero tenemos ahí algunos cambios por ahí vemos que también tiene el ojo de agamotto aún no sabemos por qué si es que precisamente en la película volverá a aparecer el ojo de agamotto cómo es que lo volvió a conseguir o si solamente es el collar sin la gema pero bueno estas son preguntas que probablemente sepamos hasta que veamos la película una figura adicional que hasbro no confirmó oficialmente de estas cuatro figuras tres se confirmaron oficialmente por parte de hasbro en su página de facebook y en su cuenta de instagram y la única figura que no se confirmó de manera oficial por parte de hasbro fue la de j jonah jameson esta genial figura la verdad me gustó un montón el esculpido de la cabeza se ve bastante chido si bien tenemos un cuerpo bastante genérico de estos de traje la cara me gustó un montón pero bueno esto nos deja pensar si esta figura será parte de la misma wave o será alguna figura exclusiva esperemos que no esperamos que sea parte de la misma wave y se la estén reservando para presentarnos esta wave completa también el día de ayer tuvimos una confirmación de un modo elvis bastante bastante chido tiene ahí unos accesorios de unas hamburguesas bastante padres esta figura será exclusiva de la pulse con será exclusiva de la tienda online de hasbro pulse al menos en canadá eeuu y en reino unido adicional esta figura contará con otra que es el capitán la verdad yo desconozco bastante esta historia del cómic la verdad no reconozco al personaje de del capitán pero bueno el set se ve bastante bien yo por por mi parte solamente compraré a modo este empaque especial la verdad lo dejaré a un lado y le daré preferencia a otras figuras que se vienen este año pero bueno igual déjame en los comentarios si tú piensas adquirirla y piensas tener los dos modos o únicamente comprar este y dejar atrás la figura deluxe que salió hace un par de meses y hablando de figuras exclusivas de la pulse con también tenemos esta increíble figura de venom basada en la serie animada de los 90 y la verdad luce increíble los colores están súper bien definidos tenemos un montón de sombras bastante chidas cabeza intercambiable manos intercambiables tenemos una cajita decorada bastante chida que acompaña el blister esta si yo espero conseguirla lamentablemente también será exclusiva de la tienda de hasbro pulse al menos cuando salga no sabemos si aquí en méxico la voy a traer alguna tienda pero eso sí ten listos aproximadamente entre 800 y 900 pesos para adquirir esta figura de manera regular por así decirlo ya que en eeuu tendrá un costo de 32 dólares y está programada para salir el último trimestre de este año otra de las noticias atrasadas de la semana pasada fue la figura de sylvie me quedó a deber en cuanto al esculpido de la cara si bien solamente nos han mostrado una imagen falta que no la muestren más a detalle la verdad en esta foto no se parece nada a la actriz un personaje que la verdad me está gustando bastante me dejó muy muy enganchado así que espero de verdad tener esta figura y que otras fotos pues le hagan justicia a el rostro de esta figura y bueno amigos coleccionistas hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado de verdad me gustaría hacer estos vídeos de noticias al menos no sé una semana o cada 10 días pero bueno mis actividades diarias el trabajo la familia y también aparte hacer las revisiones de figuras y uno que otro vídeo random que se me cruza en el camino se me complica bastante pero bueno espero que les haya gustado si es así déjame un buen like déjame en los comentarios qué figuras de todas estas que les mencioné se van a comprar cuáles y cuáles no porque no olvides suscribirte y picarle a la campanita para activar las notificaciones y bueno hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería chau chau